Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal de lucerdos y esto es un nuevo video que encontramos aquí en un nuevo video de tips de minecraft bedrock que os aseguro que no vais a conocer y de hecho estoy tan convencido que os voy a decir, si hay 3 tips que no conocéis en este video, si hay 3 tips que no conocéis, para todos esos que vais de expertos, de que uuuh, sois buenísimos si hay 3 tips que no conocéis en este video, creo que os suscribáis, activéis la campanita y dejéis un me gusta, de acuerdo? de verdad, darme una oportunidad y vais a flipar primer tip de todos, si yo cojo por ejemplo la primera zona que encuentro, que podría ser perfectamente pues esta, y yo tiro para abajo yo coloco aquí un barco y me monto encima de este barco y ajusto un poquito hasta buguearme un poquito en el muro y voy ajustando poco a poco voy a poder ver, va a haber un punto en el que voy a poder ver lo que me rodea, de acuerdo? estamos viendo ahora un poquito las cuevas que me rodean, está complicado verlo, deberíais hacerlo desde distintos puntos pero aún así puede ser muy útil en muchas situaciones, como estamos viendo, pues nos da visión de lo que hay alrededor tampoco es que haya muchas cosas, una cueva por ahí, y pues nada, este sería el tip muy bien, de seguro que muchos sabíais que podéis activar la dinamita con un arco con llama 1, de acuerdo? esto estoy segurísimo que lo sabíais muchísimos de vosotros, de acuerdo? pero seguro que no sabíais que la podéis activar con algo que tenga aspecto ineo por lo cual podemos activar, que os parece activar uno de dinamita con un libro de aspecto ineo 1, haciendo clic derecho os parece bien? aspecto ineo 2 os parece bien? o incluso en la misma espada os parece bien? porque a mi me encanta a veces nosotros nos encontramos en estas situaciones que nosotros tenemos pues un suelo y nosotros lo que queremos es rellenar este suelo, vale? rodearlo entonces tenemos distintas opciones, hacer así, de acuerdo? e ir rellenándolo y cada vez que te encuentres una esquina volver a colocar, bla 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 o otra opción mucho más guay, que en este caso por ejemplo si hacemos así, vale? sería mucho mejor aplicable, es en vez de hacer así o hacer así, quitar luego el de abajo podemos colocar redstone y colocar un bloque encima nuestro sin siquiera tener que colocar nada hacemos así y ya está, y cada vez que haya un quiebro pues simplemente hacemos así y sería tan fácil como volver a quitar la redstone que se quita automáticamente y ya estaría bueno, siguiente tip, como sabéis hay distintos tipos de nivel de beacon, vale? tendríamos el nivel 1, que este beacon tendría un rango de 20 bloques el nivel 2, que este beacon tiene un rango de 30 bloques el nivel 3, que este beacon tendría un rango de 40 bloques y el último nivel, el nivel 4, nivel máximo, tendría un rango de 50 bloques siguiente tip, si nosotros colocamos distintos cauldrons, vale? los llenamos con agua, vamos a poder ver que podemos tintar este agua con los tintes que nos dé la gana realmente lo cual está muy guay y de hecho hasta podemos darle distintas tonalidades y modificar ciertamente el color del agua hasta tener una cierta escala de colores como estamos viendo podemos mezclar distintas tonalidades lo cual mola bastante, sinceramente mirad esta escala de colores, anda que no mola también podríamos colocar un cauldron, llenarlo con pociones, por ejemplo de salud instantánea y luego coger un stack de flechas y hacer clic derecho y automáticamente todas esas flechas se nos convertirían en ese tipo de poción como vemos se nos gastan las 3 pociones que craftearíamos mediante la mesa de pociones que ya te las da por predeterminado y si le das clic derecho pues ya te las da, vale? si le das solo 1 poción te da 16 y si le das solo 2 te da 32 por lo cual es mejor llenarlo hasta el máximo y que te dé el stack entero si a mi me persigue un creeper y me está a punto de explotar si coloco un bloque delante mío me va a quitar muchísima menos vida que si no lo colocase de hecho hasta a veces incluso no me quita vida lo más probable es que solamente te quite medio corazón y esto sirve con cualquier tipo de bloque evidentemente puedes usar un cubo de agua para evitar el daño de caída, vale? es decir, si yo me estoy cayendo y coloco el cubo de agua justo antes de caer voy a evitar el daño por caída normalmente cuando vamos a la mina encontramos lagos de lava los cuales podemos usar para quemar los ítems yo si coloco un horno y le coloco un cubo de lava me va a permitir quemar más de un stack de ítems el cubo una vez se ha gastado el cubo una vez se gaste me lo va a dar vacío y lo voy a poder volver a rellenar como estamos viendo aquí si yo me pongo a entrar a un portal y justo antes de entrar al portal me pongo a dormir lo que va a pasar es que el juego me va a tepear a una posición totalmente aleatoria a la que estaba inicialmente de hecho yo si ahora me activo las coordenadas estoy en 4.389 una posición totalmente aleatoria de hecho si me vuelvo a meter vamos a ver como me tepea a un lugar completamente distinto esto nos puede servir básicamente para explorar rápidamente zonas esto pues si quieres llenar tu mundo de portales del nether adelante me parece un muy buen truco para explorar y muy recomendable sinceramente y pues nada hasta aquí este vídeo espero que hayan habido algunos trucos que no hayas conocido seguramente el de la dinamita no lo supieses el del portal no lo supieses el de la redstone no lo supieses bueno espero que hayan habido trucos que no supieses son increíblemente interesantes la gran mayoría y pues si te ha gustado simplemente dale a like a este contenido y ve a mirar que otros vídeos tengo en el canal que seguro que te interesa alguno que otro te dejo miseria survival por ahí y pues nada gente nos vamos a despedir haciendo lo que nadie debería hacer o a lo mejor sí porque último tip si yo me subo encima de 3 bloques y golpeo a un iron golem este iron golem no puede pegarme de tal manera que vamos a poder matar finalmente al iron golem sin que él nos haga daño gg ¡Suscríbete al canal!